La Prisión Sí, sí En esta era, como fuera, donde fueran las altas esferas O ahí fuera en la acera, impera la ley de un sistema Sin pena que quema, te condena, te encadena y envenena Mi pan a la plena, el poderoso no se hace problema Desde los altos mandos conspira para tener lo que aspira No lo miras, pero te tiene en la mira Día a día le vocilla detrás de la fantasía Y guías y su hegemonía en el reino de la mentira Reino de la gran mentira que en todo el planeta gira Y amenaza, incluso en casa donde una masa se pasa Sin entender lo que pasa, engañada por una falsa Y viviendo una vida falsa Lo obediente gente mansa, el ritmo de esa danza avanza Ciega se lanza de panza, directo hacia la matanza De los sueños que no alcanza y de todas sus esperanzas ¿Por qué? Porque vivimos en la matriz y esto no es ciencia ficción A muchos ha lavado el mar de un sistema de educación Y tanto bombardeo constante que hay en la televisión Para que la gente no ataque y siguen esa explotación Porque vivimos en la matriz y esto no es ciencia ficción A muchos ha lavado el mar de un sistema de educación Y tanto bombardeo constante que hay en la televisión Para que la gente no ataque y siguen esa explotación Si no sabes que se te hace daño No puedes luchar para cambiarlo Así tanto tonto útil con frecuencia en su creencia Piensa que la delincuencia es consecuencia tan solo de la pobreza Y que jamás en la nobleza se verá una cosa de esas Pero pesa la torpeza de esa tendencia tan necia Por ignorancia o amnesia, por temor o por pereza Las que la mantienen presa y han firmado su sentencia De sangrarse lentamente sin poner resistencia El dueño del gran capital, del grupo científico al intelectual Lo propio concierto como personal y así se apodera de su potencial En lo matemático y en lo social, en lo tecnológico y lo instrumental Y con eso logran la capacidad para hacer que la farsa sea profesional Y que la ilusión reemplace lo real Porque vivimos en la matriz y esto no es ciencia ficción A muchos ha lavado el mar de un sistema de educación Y tanto bombardeo constante que hay en la televisión Para que la gente no ataque y siguen esa explotación Porque vivimos en la matriz y esto no es ciencia ficción A muchos ha lavado el mar de un sistema de educación Y tanto bombardeo constante que hay en la televisión Para que la gente no ataque y siguen esa explotación Yo no quiero ser esclavo asalariado Trabajando en algo que no es de mi agrado Dejando la pasión de la vida de lado Por ser un engranaje más para el mercado Que los ricos no roban porque tienen todo lo anhelado y se han saciado Yo no lo creo Que hay que sufrir en la tierra para ser recompensado allá en el otro lado Yo no lo creo Que esclavitud es un tema ya superado que ha quedado en el pasado Yo no lo creo, no, yo no lo creo, no, yo no lo creo, no Yo no lo creo Porque vivimos en la matriz y esto no es ciencia ficción A muchos ha lavado el mar de un sistema de educación Y tanto bombardeo constante que hay en la televisión Para que la gente no ataque y siguen esa explotación Porque vivimos en la matriz y esto no es ciencia ficción A muchos ha lavado el mar de un sistema de educación Y tanto bombardeo constante que hay en la televisión Para que la gente no ataque y siguen esa explotación Millones de personas viviendo sus vidas Inconscientes Inconscientes Bienvenido al mundo real Gracias por ver el video